Día domingo, sol a pleno, y los vecinos y las vecinas de la ciudad de Buenos Aires al grito que ustedes escuchan. No se vende, la costa no se vende, es el grito atronador acá en el abrazo que se está dando en la puesta de Costa Salguera. El río es de todos, el río no está en venta, hay que ponerle freno al negociado de la inmobiliaria de la RETA. Laura Velasco, legisladora porteña, Laura, linda movida esta, ¿no? Muy linda movida, vos sabés que hay que cuidar esto, ¿no? Del barbijo, pero la bicicleta, bueno, de distintas maneras necesitamos estar en la calle porque acá estamos defendiendo tierras públicas, estamos defendiendo espacios verdes, son 14 hectáreas sobre las que se quiere hacer un paredón que tape la ventana al río. Se está hablando entre 4 y 8 pisos. Ahora tenemos la oportunidad en la audiencia pública del 29 de que participe mucha gente, de que se pueda frenar antes de que se vote en segunda lectura. Vengo de Plaza Almagro con todas las bicicletas, estamos acá muy contentos por la unidad que se ha logrado para enfrentar el proyecto de privatización del río que va contra la constitución, que va contra las leyes de la ciudad. Ahora vivo en Juan de Justo, en Liniers, vamos a decir, el río es nuestro, el río es de Argentina, el río es de todos los argentinos. No se puede estar... A ver, la rica es Macri, vamos a sencillarlo así, digamos, si terreno fiscal o parque o lo que pueda vender, lo va a vender, sus negocios inmobiliarios lo va a seguir haciendo. ¿Qué te imaginas para esta zona? Mira, me imagino parque, me imagino la posibilidad de que mucha gente de la ciudad de Buenos Aires, no solo la que vive por acá, sino otra gente de la ciudad pueda venir al río. Estoy pensando en los pibes, en las pibas, muchas veces de los barrios populares donde no hay ni árboles, ¿no? En esta zona que cree un parque salvaje que reflorezca la flora autóctona y que sea de acceso libre, público, gratuito, de todos, y podamos disfrutar del río de una vez que siempre la ciudad vive a espaldas del río. Parque, parque verde, acceso público a toda la ciudad, que es muy necesario, necesitamos costa, horizonte, donde poder disfrutar de espacios verdes. El porcentaje de espacios verdes para habitantes de la ciudad de Buenos Aires es muy bajo, un metro y medio cuadrado. Me gustaría poder disfrutar de la costanera, como hacen en Rosario, como hacen en Vicente López, y acá no podemos, en Capital Federal no se puede usar el río, no podemos disfrutar de, tomamos unos mates en el pasto mirando el río. ¿De qué barrio son? Caballito. Además, van a pedir un préstamo al Banco Mundial para desarrollar el sistema de cloacas que estos edificios que quiere construir la RETE y compañía necesitan. Y lo vamos a pagar todos. Cloacas para los ricos, pagado por todo el país. Totalmente. De eso no se habla demasiado y, sin embargo, hay muchos proyectos muy interesantes. Algunos estudiantes de la facultad, digo, acá estamos muy cerquita, ¿no? De la facultad donde se estudia urbanismo, donde se estudia, bueno, cómo pensar también ciudades que puedan tener otro diseño, que sean abiertas. Y allí me parece que nosotros tenemos que ver cómo este espacio puede ser un espacio que podamos planificar. Acá está lleno de jóvenes, por ejemplo, ¿no? Que son un sector etario que a nosotros nos da enorme esperanza respecto de poder transformar el tipo de ciudad que estamos pensando. Lo tenemos acá a Jonathan Valdivieso, del Observatorio de la Ciudad. Bueno, Johnny, impresionante la movida. El domingo pasado no pudimos estar por la lluvia y hoy sí. Sí, esta es la muestra de eliminación ciudadana de lo que viene pasando en la Ciudad de Buenos Aires. Donde la venta de la Costanera Norte es el sumum de la privatización de la ciudad. Es destinar lo que algo que debería ser de todos, es un bien común. Un gran parque público en la Costanera para recuperar la cultura ribereña. Está siendo destinada para construir edificios. Lo que debería ser un parque público está siendo destinada para construir torres. Esa es la gestión de la política urbana que estamos teniendo en la Ciudad de Buenos Aires y que la ciudadanía está cansada. La muestra de la actividad que realizamos el día de hoy con la bicicletía, la caravana, el abrazo simbólico que acabamos de realizar es justamente para proteger la Costanera, para lograr que el proyecto que acabamos de presentar en la Coordinadora de la Ciudad, somos quienes la habitamos, para desprivatizar la Costanera, para que el predio de Pinta Carras y de Costa Saimero se transforme en el parque público nuestro río. Ese es el deseo de la ciudadanía. Esperamos que la legislatura reconozca esta voluntad ciudadana. La democracia participativa no solamente es convocar a audiencia pública, sino escuchar a la ciudadanía que hace más de 25 años viene luchando para que esto sea un gran espacio público verde y de acceso libre. Gracias, Johnny. Uno de los impulsores del amparo que frenó por el momento uno de los intentos privatizadores. Sigue adelante, Horacio Rodríguez Larreta, como les decimos y les contamos todos los santos días en nuestro canal. La resistencia de la ciudadanía porteña se está haciendo bien visible, cada día más fuerte. Esto es solo el primer movimiento de resistencia contra la venta de la Costanera y la venta del río.